hola amigos youtuberos soy AGX en la breve alado for game no stream y bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos en una pagina que lleva 23 dias y bueno no se si ustedes ya sabran si estaba esta pagina antes pero yo me acabo de enterar ahora mismo y es la pagina de return to flash 5 es decir aquí es donde el juego se estrenara ni siquiera hay descripcion aun no la han completado bueno aqui ya hay comentarios estas cosas yo nunca he tenido cuenta de game yolt es una cosa bastante extraña el banner esta muy bien hecho osea mola mucho la verdad y luego por aqui podemos llegar a ver nuevas imagenes del juego las cuales pues este es un animatronico que salia tambien y parece que nos va a hacer un jumpscare no? algo asi no se bien aun la mecanica del juego por aqui tenemos como a candy totalmente renovado yo creo que es candy no se es algo asi y por aqui veo como un fantasma no 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 trato de entender que es eso y por ultimo vemos simplemente el fantasma yo no se que es eso del fantasma no lo pillo y luego ya por aqui esta el trailer no? asi que no lo vamos a poner y estas son las unicas cosas que de momento recuerden mañana checar esta pagina porque aqui es donde poniator subir al juego y bueno esto es todo mañana ya saben que se estrenada de retortoface5 mañana directo en mi canal y pues nada espero que les haya gustado mucho este directo como siempre like, comentad, compartid y nos vemos hasta el proximo directo adios